Pequeño Lor y Valflevi a pelear por el primer lugar, Madero ataca por fuera para el tercero y Camerú por dentro va al cuarto, Veytri al quinto, en el sexto Black Bag junto con Vala Fría. Los primeros metros del recorrido al frente el caballo Pequeño Lor, siempre con Valflevi en el segundo lugar. El caballo Madero continúa por fuera en el tercero, Veytri pasó al cuarto y Camerú quinto y en los últimos puestos Vala Fría y el caballo Black Bag. 25 segundos exactos, los primeros 400 metros cuando Pequeño Lor está dominando la carrera. Pequeño Lor adelante en el segundo puesto, Valflevi en el tercero, Veytri en el cuarto y continúa Madero en el quinto, muy bien colocado el caballo y Camerú seguidamente Vala Fría y continúa último Black Bag. 49-1, los 800 dominando la situación, Veytri insiste Pequeño Lor en la pelea por dentro y Valflevi va muy bien colocado en el tercero, desde el fondo mejora mucho el caballo y Camerú con el campeón Gustavo Ávila está al frente, la llego a Veytri pero Valflevi se lo viene encima. Pequeño Lor continúa en el tercero, ataca ahora desde el fondo la llena uno con Madero y Camerú los 1200 en 1-13-2, están entrando en la recta final con Veytri adelante, Veytri crecido en la punta en que Valflevi insiste por el centro de la pancha, Valflevi pasando ya con el campeón Tobar a dominar la copa Carlos Rodríguez, la milla en 1-38 con Valflevi sola en la punta domina la pupila del saltrón, Valflevi, ganó Valflevi con Tobar, segunda Veytri en el tercero Pequeño Lor, cuarto y Camerú, quinto Madero chau